Hola que tal amigos de Somo Cool, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se abre la proteína Master 2000 extremo de 22 libras. Mucha gente empezó a forzar la combustión a la tepintura y no así que se abre. Hay que buscar el truquito. El truquito de la proteína está ahí. Nosotros lo jalamos con todos los poderes. Mira cómo se va despegando. Y con fuerza, mira se despega, después que se despega tú agarras con todas las alas y le va dando vueltas. Al mismo tiempo que tú vas jalando esto va girando va girando la cubeta para que se te haga más fácil despegar. Y cuando ya tú llegas al final, o sea al final da la vuelta, ahí sí comenzamos y lo abrimos con si fuera una tepintura porque es el seguro. Vamos andando por este lado. Estamos girando así lado por lado. O sea miren, cada cosa tiene una sesión dividida. Ya la sesión está abierta. Ahora vinimos para esta sesión. Ya esta sesión está abierta. Vinimos para esta sesión. Esta sesión ya está abierta. Vinimos para esta sesión. Ahora toca esta última sesión. Esta es la última la que toca y ya nuestra proteína está abierta. Y así es que se ve por dentro. Este es el chocolate. Este es el scoop. Se recomienda echarle tres de estos a la licuadora cada vez que se haga un vacío. Y sabe bueno. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Estaremos haciendo un reto durante, hasta que se acabe eso. A ver cuál es el cambio físico.